Muy buenos días. Yo repito y siempre mantengo una idea. ¿Qué demonios tiene la política que es que a algunos les puede tanto el ansia de poder que es que son incapaces de dar un paso al costado? Y lo digo por los señores Pablo Casado y Teodoro García Egea. Vamos a ver. Se empeñan en enrocarse en la cúpula del Partido Popular. No quieren dejar el puesto ni a tiros. Ahora, atrás en una semana más, la decisión, quieren conseguir enrocarse que al final los varones del Partido Popular les den su beneplácito para seguir cargándose el partido. Yo insisto y repito. Después del esperpento de la pasada semana, después del tema de la trama de espionaje que era más propia de Bacterio y de Mortadelo y Filemón, sinceramente. El señor Casado sigue haciendo el más absoluto de los ridículos. Quedarse ahí es seguir dilapidando su poco crédito si es que al señor Casado le quedaba algún tipo de crédito. En fin, él sabrá. Pero vamos, en el Partido Popular, sinceramente, por muchos órganos y por muchas cosas que haya, de verdad, sinceramente, niega haber habido ya un puñetazo sobre la mesa y coger y buscar la forma de destituir al señor Pablo Casado Blanco del Partido Popular. ¡Gracias!